Bueno, antes que nada quería agradecer a mi plantilla el esfuerzo que ha hecho, el trabajo, la dedicación, la profesionalidad, todo lo que ha realizado durante toda la semana en función de una serie de inconvenientes que hemos tenido, cómo los han superado, cómo se han centrado en el partido y cómo han disputado y competido. Yo creo que el partido era lo que esperábamos, ¿no? Ya cuando vino, si vimos cómo estaba el terreno del juego, pues dijimos, bueno, pues aquí hay que ponerse un mono, currar, trabajar, defender bien estrategias, contras, el juego directo y luego, bueno, pues intentar hacer nuestro juego de tres cuartos de campo para arriba, que era muy difícil. Creo que hicimos el gol, nada más empezar la segunda parte entramos bien, creo que hemos tenido tres ocasiones claras para hacer el 0-2, Jiménez, Rubén, Titi e incluso la de Robles no han entrado y tocaba sufrir. A última hora, bueno, pues ellos más con la inercia del golpeo largo sobre Richie, que te las deja todas, toca, ellos están muy adaptados a este campo, el míster los tiene muy trabajados, muy bien, muy tensos, apretados y tocaba sufrir. Hemos sufrido tres puntos, líderes y para casa. Es que pasa que yo creo que ellos con la entrada de Richie han jugado mucho más directo, entonces nos estaban ganando la segunda y al final te meten metros atrás y cuando te la ganan, te la ganan de cara, en tres cuartos hacia adelante, te crean peligro y esto es una cosa que ellos hacen bien. Lo que pasa es que nuestra idea era volver a tener, pero claro, es difícil, es que es muy difícil como está el campo para combinar, es muy difícil para jugar, pero no es excusa, es decir, teníamos que haber estado más ordenados quizás, haber tenido un poco más balón y sí que también una premisa que dimos que atendiendo a cómo ellos después de la segunda jugada, si se la gana, se parten, queríamos jugar un partido, claro, de contra y de transición rápida, que ahí sí que tenemos velocidad. Lo que pasa es que hicimos el cambio de Isma y Isma se está encontrando mal, estaba en el campo con un problema que estaba como mareado y perdimos el cambio y ahí, si os dais cuenta, hemos ido variando el once en función a Isma dejarle alto porque no podíamos descender, estamos con unos menos y el tema de Javi igual. Entonces, yo creo que es un poco la sensación de sacar un partido con mono de trabajo, con mucho oficio, con esfuerzo y sobre todo con algo que es muy importante, adaptarse al campo y a las condiciones. Lo dijimos en Socuellamos cuando hicimos el empate y la segunda parte que fue muy buena y dijimos, mira, por aquí tiene que ir, o sea, si queremos ser en… esto, tercera no es el salto, es decir, nosotros en casa damos una versión, los números están ahí, pero es que fuera estábamos en nuestro debe, ¿no? Entonces, estos partidos se ganan a veces no con tanto fútbol, pero sí con lo que hemos comentado, con más oficio, con más transición, con otros aspectos y esperemos que sea un punto de inflexión. El domingo volvemos a ir fuera en un partido que sea derbi por proximidad y seguro que es tremendamente competido y difícil, seguro, ¿no? Es que en esta tercera cualquiera te gana y los partidos son muy duros, muy duros. Claro, porque si te das cuenta hemos variado un poquito esa idea de equipo más dominante que intentaba generar a través del balón y ahora intentamos encontrar los espacios fuera, estoy hablando fuera, de otra forma, ¿no? Al final el fútbol es generar y ocupar y encontrar espacios y ser determinante. Y yo creo que eso es lo que a nosotros fuera de casa nos puede dar rendimiento atendiendo al perfil de plantilla. ¿Qué pasa? Que es muy difícil cambiarles el chip porque juegas una semana de una forma y cambiar para la otra, pero como tenemos plantilla, tenemos futbolistas y variedad, pues es lo que hemos intentado. Si te fijas hoy, pues Mario no participó, Fran no participó, Cortel no participó y al final hubo rendimiento. Y eso es un poco lo que tenemos que intentar hacer, encontrar un equipo con un perfil para casa y otro fuera de allá. Gracias. 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 Gracias.